¿Qué pasa? ¿Se va con esto? ¿A poner un cuadro? No es tuyo, ¿no? Mañana le compro el pan, señora. No hace falta que salga. ¿Ni saco los bolsillos? Un salchichón. Busca que para eso te paga. ¡Son todos unos endosas! Tiene insultada, señora, que somos vecinos. ¿Tienes algo? Los pies. ¡Coño! La camisa limpia otra vez. Señora, apunte bien. ¿Qué te va a recoger encima? Venga, para el coche. Venga, para el coche. Venga, para el coche. Venga, los zapatos. Ahí. Me cago en mis muertos. No tengo calcetines. Habla bien, coño. El que quiera la ropa ya sabe lo que tiene que hacer. Rafa, ¿eh? Yo no sé nadar. ¿Puedes cogerme la ropa a mi colega? Pues aprende. ¿O quiere que te enseñe yo? ¿Estás bien? No se preocupe usted. Mis virgencitas me protegen. ¡A correr! ¡A correr! ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡A correr! ¡No os quiero volver a ver por el centro! ¿Y qué pasa conmigo? ¡Sortarme de aquí cometo un paquete! ¡Esto es ilegal! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te ha dicho? ¡Qué te dije, Amadou! ¡Qué te dije? ¡Qué te dije! ¡Qué te dije, Amadou! ¡Qué te dije! ¡Qué te dije, cabrón! ¡Ya, ya, ya! Tranquilo. Rafael, tranquilo. ¡A mi a denunciar! ¡Denúnciame! ¡Denúnciame! ¡Denúnciame, Rami! ¡Denúnciame! 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 ¡Déjame, Rafa! ¡Déjame, Rafa! ¡Déjame, me ha matado! ¡Te mato! ¡Te mato! ¿De dónde la sacas y te llevo a un hospital, vale? ¡Déjame, Rafa! Me tinte la vea y no te rompo los dientes. No puede hablar, tiene la boca rota. ¡Repítelo! Este tío está como tu madre. Limpia la boca, a veces se entiende. ¡La caoba! Ya está, ya sé quién es. Lo rápido que aprende. No le iba a dar, no sé cómo vosotros. ¡Felicis! ¡Pensad!